Seguimos aquí en una conversación extremadamente enérgica y sincera con el Dr. César López, que es presidente de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología. Antes de la pausa, yo le decía al doctor que en este bloque quería que habláramos un poco de COVID, embarazadas y vacunación. Y se lo pregunto porque cuando vemos los boletines de salud pública, entre las embarazadas, el COVID también tuvo una alta incidencia. Ya usted dice que fue una de las principales causas de muerte. 27%. Exactamente. COVID para nosotros como Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología fue un reto desde la primera oportunidad que tuvimos conocimiento de COVID. Empezamos a recibir reportes de Panamá, México y Argentina, que tenemos buenas relaciones. Y ellos empezaron a tener manifestaciones agravadas de COVID muy temprano. Empezamos a dar la voz de alerta dentro de los miembros y ahí vino una hecatombe y cada quien se fue para su casa. ¿Se recuerdan cuando surgió la primera ola de COVID? Se cerraron los servicios de salud. Las mujeres embarazadas abandonaron los hospitales. Los médicos abandonamos los hospitales. Y empezamos a dar consultas por teléfono, que eso era telemedicina. Nunca la telemedicina ha igualado lo que es una consulta cara a cara. Empezó el COVID y empezamos a ver que seis veces más las mujeres afectadas por COVID tienen posibilidades de morir que una embarazada. Seis veces más. Seis veces más. Que pasó y empezamos a ver que hay un problema de un disparo del dímero D, que es un procoagulante, que favorece fenómenos tromboembólicos y agravamiento de cuadros hipertensivos, aún en mujeres que no eran hipertensas. Y empezamos a tener las primeras pacientes que se complicaban en ese momento, que daba como único hospital de maternidad, que atendía COVID en el hospital de los Minas. Casuística que yo he pedido como presidente de la sociedad obstetricia que analicemos a posteriori y cojamos todos los expedientes de esas pacientes. ¿Qué pasó? Y analicemos eso contra lo que está pasando en el hospital hoy, Marcelino Vélez, que es la única maternidad del distrito que maneja COVID. Si tuviéramos esos dos análisis. ¿Marcelino Vélez no es un hospital de maternidad? No, es un hospital general, pero tiene la única maternidad abierta para COVID. Solo COVID es la maternidad de Marcelino. Todos los casos de COVID complicados. Que antes estaban en los Minas, ahora es ahí. Ahora, exacto. Por el problema de que necesitábamos un materno infantil grande abierto por el tema de los novenacidos. Entonces se optó inteligentemente por tomar el Marcelino. Ese es un análisis, perdóname, ese es un análisis que yo quiero ver. Y se lo he pedido tanto a la jefatura de enseñanza del hospital Los Minas, a la jefatura de obstetricia, perdón, del hospital de Los Minas, como al Marcelino. Porque es una experiencia país que debemos garantizar su análisis adecuado para poder a futuro poder enfrentar otras situaciones y poder sacar literatura y investigación que no lo hacemos rutinariamente. Doctor, usted planteó ahorita una serie de estadísticas que demuestran que la mortalidad materna ha ido creciendo o manteniéndose muy alta durante mucho tiempo. Ahora vino la COVID. Pero el 19, en el 2019, bajó. ¿Qué fue lo que ocurrió en el 2019? ¿Qué no está pasando ahora? ¿Qué ocurrió en el 2019? Que todo el mundo se puso a una y todo el mundo entendió... ¿Quién es todo el mundo? Todo el mundo, Ministerio, Servicio Nacional de Salud, Sociedades Especializadas, Obstetricia, Perinato y Pediatría. Y organismos internacionales apoyando full. Y ahí empezamos a trabajar el tema mortalidad materna. ¿Por qué no se sigue eso? El problema fue la pandemia que atrasó todo. Sí, pero ya habla ya... Ya ahora estamos fuera de pandemia. ¿Qué hay? Propuestas de acción. Bueno, el Servicio Nacional de Salud tiene cantidad de propuestas. El Ministerio la tiene. La conozco porque he estado como invitado en sus acciones, pero no son públicas unas hasta el día 7 de febrero. Creo que 7 de marzo. No, 7 de febrero se van a dar a la luz pública todo lo que va a hacer el Servicio Nacional de Salud para enfrentar la mortalidad materna. Y el Ministerio, por igual, va a unarse a participar. Entonces, a partir de febrero deben producirse cambios importantes que a quien le tocará sean esas dos autoridades, no a mí como sociedad. Y la parte de infantil, la parte de los neonatales, no se junta. Porque usted hablaba de la necesidad de que la sociedad de pediatría, y supongo que también los hospitales especializados, las autoridades, necesitan como aunar esfuerzos. Aquí estamos todos trabajando en el mismo camino. La semana pasada se dio una situación muy especial. Y es que Redone, que es una red dominicana de lucha para la sobrevivencia infantil, nos agregó a su chat al presidente de la sociedad de obstetricia, presidente de la sociedad de pediatría que ya estaba, y al presidente de la sociedad de medicina perinatal. ¿Qué está mandando el mensaje? Que nosotros, como sociedades y grupos especializados, estamos conscientes de que tenemos todos que aportar en el mismo camino. Y así lo han entendido las autoridades, tanto del servicio como del ministerio. Entonces yo pienso que a partir de febrero, por eso decía ahorita, régimen de consecuencias tiene que venir obligado, porque las sociedades especializadas estamos trabajando junto con organismos nacionales, como los entes rectores, más los internacionales. Pero hablo de entes rectores. Uno de los problemas que se está criticando del sistema de salud es que no hay liderazgo. Y no hay, o sea, este sistema está fragmentado en 10 instituciones. Y las leyes que los crean le dan autonomía administrativa y financiera a cada institución. Por tanto, no responden, no tienen que responder a ningún ministerio de salud, por ejemplo, o al de la seguridad social. Esto como que anda... Mira, yo soy, vuelvo y te digo, de las cosas que he criticado toda mi vida es por qué no accionamos todos en el mismo camino. Y yo pienso que, por ver primera, mis oídos están oyendo propuestas de que vamos a empezar a trabajar juntos. Será en el mundo de los sueños que sigo viviendo, pero como estoy apoyando, así me invito mañana, puedo irme completamente en contra. Y seré otro crítico más. Esa propuesta viene desde el gabinete. Desde el gabinete. Porque el gabinete es un fenómeno nuevo, ciertamente, de coordinación. En el gabinete todo eso se ha manejado. Lleva la rectoría, el gabinete de salud, los representa el ministerio y el servicio, y todos aunados a las sociedades... Y la vicepresidenta, que no es médico, pero es... No, esa es la encargada. Yo he escuchado a la señora vicepresidenta hablar. Y yo una vez le preguntaba, ¿y usted tiene algún contacto? ¿Usted es médico? ¿Ha estudiado medicina? No. Es una persona académica, con una gran formación, un gran ser humano... Es vicerrectora de una universidad importante. Sí, pero es una persona que tiene... Y vos, que cuando tú la escuchas en el gabinete, ante todas las sociedades, se respeta lo que está diciendo. Pero el... ¿Cómo lograr...? Porque este país tiene que institucionalizarse algún día, doctor. Que ese mecanismo de coordinación de todas las instituciones estatales, y también con la presencia del sector privado, sea permanente, sea legal, tenga un marco jurídico. Porque este gobierno cambia. Y cambia la política. Cambia la política. Sí, esa es una de las cosas que hemos estado viendo la manera de cómo se nos cumple. Se nos cumple porque ahora hablo como pueblo. Sí. Es que todo lo que está proponiendo un Estado debe quedar como propuesta de Estado, no de un individuo, no de una gestión. Sí. Entonces, el gabinete de salud ha sido una gran institución que ojalá y se mantenga por los años, que sus ejecutorias trazadas por toda una playa de gente inteligente, brillante, se mantengan y vayamos evaluando día al día si las cosas van de acuerdo a lo esperado o no. Y que podamos ir generando cambios dentro de la sociedad especializada como sector de apoyo a ese sector estatal. Es lo único que estamos pidiendo, que vayamos haciendo análisis prospectivo de las cosas. Y por eso yo digo, hagamos estudios, investiguemos. Nuestra realidad es que no se está investigando en nuestros hospitales. ¿Y dónde está la fuente? Señores, yo voy, yo soy cofundador de una residencia de obstetricia y ginecología del Hospital Aibar. Y yo voy a las presentaciones de tesis y yo digo, ¿pero qué es esto? Un estudio que cogieron 50 pacientes, 60 pacientes, y lo analizaron para presentarme eso como una tesis de grado para especialistas. Y lo triste es que lo veo en todos los hospitales. Entonces, debe haber una regularización. Uno, el organismo rector académico, que es la universidad que avala esas residencias, tiene que ser responsable de la calidad de investigaciones que de ahí están saliendo. Y dicen, doctor, he oído a expertos hablar de esto, de que los médicos especialistas, incluyendo los ginecólogos, etc., que se supone están al servicio del hospital y que conducen a los estudiantes, son profesores, casi no van ni cumplen con esa función. ¿Qué hay de cierto en eso, doctor? En nuestro país se ha residencializado el ejercicio médico en hospitales de tercer nivel. Y contados casos, tenemos que nuestros profesores están el 100% del tiempo con nuestros residentes. En este país hay que cambiar una realidad, que es que el residente de mayor jerarquía es quien enseña al de menor jerarquía. Y eso tiene que terminar. ¿Por qué? Porque nosotros que hemos sido críticos la vida entera, no estamos, nosotros tenemos una disposición como sociedad de reunirnos con el ente rector, que es el ministerio a través de su departamento de residencias médicas. Si usted me recibió, así me recibió residencias médicas. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que queremos? Pero, ¿qué está pasando? Nosotros, ¿qué queremos? Nosotros queremos que las residencias médicas cambien. Nosotros antes de ayer tuvimos una reunión con todos los coordinadores de residencias médicas del país, en nuestra sociedad. Para nosotros, como sociedad especializada, sabiendo la problemática que tenemos, empezar a dar los cambios. ¿Y qué ofrecimos? Que si nosotros tenemos que llevar los profesores a los hospitales, estamos dispuestos a hacerlo. Profesor, se no ha terminado el tiempo, Milicin, lamentablemente. Se no ha acabado el tiempo. La verdad es que uno sigue con muchas ganas. Sí, de conversar. Seguir escuchando. Porque usted es un hombre con pasión, que habla con propiedad, con mucho dato. Y yo creo que hay que seguirlo invitando, Milicin. Claro. Doctor, si solamente 5 segundos, la mujer embarazada, ¿con cuántos meses tienen que vacunarse? ¿Y cuántas dosis? Pero mire, 30 segundos, porque se no ve el tiempo. Toda mujer embarazada tiene que vacunarse. ¿Con cuántos meses? 16 semanas, 4 meses. A partir de ahí tiene que hacer su esquema de vacunación y puede tener la tercera dosis. ¿Cuántas dosis? 3 dosis. Las dos dosis son obligatorias, pero si hay espacio para una tercera, la puede poner. Ya, eso es lo que quería saber. Pero se nos terminó el tiempo, sí. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor. Este paso está abierto y lo vamos a seguir invitando, porque la verdad es que uno aprende mucho. Y creo además que se llama la atención sobre la política pública. Sí, sí. Con mucha propiedad. Señoras y señores, se nos terminó el tiempo aquí. Y la semana. Se nos terminó la semana. Será el lunes cuando estaremos de nuevo con ustedes. Sí. Así que, les esperamos.